Hola que tal, bienvenido nuevamente a un capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy les voy a mostrar cómo hacer una conexión loop en una línea que no tiene un loop para juntar la línea con el líder. A mí me gusta hacerlos de amnesia color rojo porque la diferencia de color en la punta de la línea me permite detectar tomas cuando pesco con ninfas dado que usualmente prefiero pescar sin indicadores de pique. Este nudo es bastante sencillo, la ventaja es que deja un loop hecho en la punta de la línea para poner el líder. Pasa bastante bien sobre las anillas, es muy parecido al nail knot, no se necesita un clavo, es fácil de hacer en terreno y el grosor del monofilamento que vayan a utilizar va a depender del tipo de líder que usan y del peso de la línea. Normalmente como pueden ver acá yo tengo tres resistencias distintas para amnesia, 15, 10 y 20 libras. Para líneas chicas utilizo de 10 libras, para líneas medianas de 15, para líneas más grandes de Bain. Mi equipo, el equipo más pesado que tengo es una línea número 7. ¿Cómo funciona este nudo? Se corta un pedazo, unas dos cuartas de amnesia o el nylon que quiera, se doblan la mitad, las puntas separadas, ¿cierto? Porque al doblarla la mitad en este lado nos queda una vuelta o un loop. Y en la otra mitad las puntas, van apuntando hacia el carrete, en la línea, en la punta de la línea. Y lo que se hace es hacer un loop ahí, en la punta de la línea y pasar la punta del loop tres veces alrededor. 1, 2 y 3. Después de eso se empieza a apretar la línea, la parte final, ¿cierto? Se tiene que afirmar para que cuando se desplace el nudo, se desplace de manera correcta, se empiece a tirar hasta que se forma el nudo. Como pueden ver uno tiene que ir ajustando la punta de la línea. Ahí como ya pueden ver se está formando. Como pueden ver que es un nudo bastante compacto, como les dije, corre bastante bien en las anillas y después de apretarlo adecuadamente se debe cortar el exceso de línea y el exceso de amnesia que queda como parte de hacer el nudo. Lo que yo hago, después de hacer este nudo normalmente aplico una gota de cemento UV. Normalmente el cemento UV que me gusta usar es el Loon UV para asegurarme de que no se vaya a soltar, ¿cierto? Y que no se vaya a desarmar. Hasta el momento no he tenido problemas. Los únicos problemas que he tenido con este tipo de nudo, y que puede suceder con cualquier nudo, es que aquí al final del loop se me ha cortado. Obviamente no por una trucha, sino porque quedé enganchado. Empecé a tirar de la línea. Nunca la voy a buscar en la caña para no quebrar la puntera. Y se me rompió aquí, pero como en la billetera, voy a dejar un loop. Al revío que hice de esta billetera, ando trayendo pedazos de amnesia para hacer este tipo de reparaciones. Y es un nudo fácil de hacer. No me demore nada en el río y pude seguir pescando tranquilamente. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.